No está. Usted le avisó al IFE que se quedó de domicilio y a él no recogió su nueva credencial. Bueno, no, pero todavía tengo esa. Sí, pero con esta no puede votar, se canceló cuando su trámite. No, 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 no. Evítate la pesadilla de que tu opinión no cuente. Si tramitaste tu credencial, recógela antes del 31 de marzo. Con la anterior no podrás votar. Tu credencial para votar es la llave de la democracia. IFE.